Con éxito total se realizó la primera megaferia de salud impulsada por el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud Minza y la Alcaldía de las Familias y Comunidades de Masaya en el segundo centro grande de Nicaragua. El día de hoy estamos realizando una megaferia en conjunto con las tres unidades de salud, Hospital Humberto Alvarado, Centro de Salud del Dávila y Centro de Salud de Monimbó, con el objetivo de llevarle y acercar un poco más la atención para reducir los tiempos de espera también a aquellos pacientes que tienen citas con medicina interna, cirugía, oftalmología. Estamos ofertando diferentes especialidades médicas, entre ellas tenemos oftalmología, medicina interna, pediatría, cirugía pediátrica, medicina general, estamos realizando masajes y sobre todo se le está haciendo la entrega de su medicamento gratuito. El ejército de médicos brindó atención con calidad, amor y esmero en más de ocho especialidades a las familias de Masaya que llegaron hasta la parada de taxis en el mercado Ernesto Fernández. A nivel nacional conmemorando estas fiestas de las familias pero también llevando la salud como es uno de los ejes principales de nuestro modelo del gobierno del comandante Daniela y la compañera Rosario de que la salud debe ser una salud comunitaria, una salud accesible y una salud digna porque no solamente es gratuita sino también digna. Durante la feria se atendieron alrededor de 300 protagonistas, metas planteadas por los médicos que atendieron a las distintas especialidades. Pues gracias a Dios pues me atendieron muy bien, con amor, todo, el medicamento también me lo dieron todo gratuitamente. Sí, está bien la atención para todo el pueblo de aquí de Masaya, les agradecemos. Me parece muy bien porque así todos tienen la oportunidad de venir porque no la mayoría tiene la facilidad de ir a un médico más largo del privado y pues está bien que se preocupe por el pueblo. Con mi mamá. A mí me parece bien, perfecta, porque así uno se cuida de su salud y sin gastar ni un centavo, lo cuidan a uno de su salud. La verdad es que bien porque hay personas que no tienen el dinero para pasar consulta privada y uno ya viene aquí. Sí, ella es mi hermana, es que tiene catarro, aquí nosotros estamos en el mercado y como ya que se nos dio esta oportunidad pues ya estamos aquí. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sainz, Padilla, Multinoticias.